Action Mamita tú, 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 también fashion Mi nombre es Dundundun, el mentado Ya como tú, por siempre he buscado Pero por aquí nunca he contado Mira, mira, mira chiquita Que aquí está bonita Tu cuerpo, tu cara y tu mirada linda No tienes el coco, casi que patina Asesino Esa que alza Hat 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 O falla Mira como baja ese parámetro Esa que alza Hat 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 Es brava Cuando se destaca nadie puede para matar Hat 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 Baila novela rico con su traje pegadito Hat 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 Mira la Mira la Mira la Mira la Mira la es algo genial como muebles a nada ella no para ya basta